En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel lugar. Y le dijeron a gritos, ¿qué quieres de nosotros, Hijo de David? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron, si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces, el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. A veces, actuar en lo correcto no siempre nos trae consecuencias agradables, puede generar dificultades. ¿Quién dijo que seguir a Cristo iba a ser fácil, que optar por lo recto, por lo justo, por lo noble, iba a ser sencillo, e iba a ser de la grado popular? Jesús, al ver una urgencia, una necesidad entrañable, como es la situación que viven esos dos hombres endemoniados, actúa. Sin medir las consecuencias, ni sacar pequeños coteros de encuesta, de interés político, de mirada humana, mezquina. Sin calculador en mano, actúa porque lo necesita. Curiosamente, la reacción de toda la gente partiendo por los cuidadores de cerdos, quizás para nuestro asombro, no es favorable. Parece que prefieren tolerar la presencia de los endemoniados que perder a sus cerdos. Y por eso, ante el asombro quizás de nosotros, le piden a Cristo que se vaya. En vez de querer retenerlo, de querer hacer su discípulo, aléjate de nosotros, vete de nuestro pueblo. A veces también nosotros, parece, preferimos convivir con nuestros propios demonios antes que perder nuestros cerdos. En Chile no se dice que queremos conservar pan y pedazo. El seguimiento de Jesús, como bien lo entendió la Virgen María, implica sacrificios. Pero, ya lo profetizó Cristo en las bienaventuranzas, alégrense cuando a causa de mí sean perseguidos, injuriados y maltratados en cualquiera forma, porque así trataron a los profetas que hubieron antes de ustedes. Pidámosle a la Virgen María esa fortaleza para actuar siempre tras los pasos de Jesús, su Hijo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga por intercesión de la Virgen María, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.